Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo 1 de Planel TV. Hoy nos venimos para la casa de una súper invitada. Es más, este programa no podría ser nada sin ella. Es una invitada muy especial, una amiga muy valiente, talentosa, indígida y total admiración para mí. Para mí es un placer presentarles a todos ustedes en este programa, Planel TV, capítulo 1. Vamos a tocar, acompáñenme. Tiene nombre propio y es... ¡Tarán! Hola, hola, ¿cómo están? María, bienvenida. Ay, hermosa, mi corazón. Bueno, bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Planel TV. Te cuento que es un programa hecho para todos nuestros seguidores, para todas las personitas que apenas están iniciando un proceso y que ven en nosotros un ejemplo a seguir. Entonces, para mí, este programa no podía iniciar sin ti. Bueno, María, primero que todo, pues, feliz de poder hacer parte de este proyecto tuyo, de esta iniciativa tan linda, de poder mostrarnos de una manera diferente desde otro lugar. Además, pues, primera vez que te tengo en mi casa, además que se van a poner celosos todos los que me quieren hacer una nota porque no me gusta que nadie venga a mi casa, esto. Y, bueno, eso es lo único que muestra es lo especial que eres para mí. Y, bueno, y espero y te deseo de todo corazón ser una muy buena madrina, por decirlo de alguna manera, para este proyecto tan hermoso. Y bienvenida y bienvenidos. Nuestra invitada de hoy se dio a conocer en el 2005 con el personaje de Laisa en Los Reyes, transmitida por RCN. Pero ahí viene una racha de triunfos para nuestra invitada para su carrera, siendo partícipe de novelas, series, películas, entre otros. En Chepe Fortuna la conocimos como La Motilona, en Casa de Reinas, en Fugitivos en el 2014 como Cicatriz, con quien ganó el Mejor Premio, actriz antagónica en los TV y novelas. La Esquina del Diablo y en el reality Bailando con las Estrellas también la vimos. En cine la podemos encontrar en Muertos del Susto y Sheila. En teatro actualmente la podemos encontrar a 2.50 la Cuba Libre. La Perla Negra y el consultorio de las señoritas también fueron de sus grandes escenarios. Ay, gracias mi entres, tan linda. Bueno, ¿qué piensas tú que puede ser Planet TV? ¿Qué te suena? ¿Cómo te suena Planet TV? Me suena a algo muy grande, ¿no? Algo donde cabe todo el mundo también. Me imagino que a un lugar también donde pasan muchas cosas y, bueno, encabezado por ti en este caso, esto pues me imagino que debe ser un lugar también muy incluyente, un lugar muy alegre, muy bonito como tú también. Muy alegre como tú también. Y bueno, donde solamente se van a hablar de cosas positivas y maravillosas. No sé. ¿Te le pegué o no le pegué? Exacto, mi entres. Eso es Planet TV. Planet TV es un lugar, un espacio creado para todos ustedes, un lugar informativo donde vamos a llevarle especialistas y personas que nos hablen con competencia acerca de temas que vamos a tratar para llevar, para llegar al público. ¿Qué es lo importante? Que todas las personas que están llegando a esta familia crezcan a nivel informativo, que no sea, pues que la información no sea como vano, ¿sí? Ok. Entonces... Que de eso hay mucho ya. Exacto, sí, ya de eso hay mucho. No queremos ni ridiculizarnos, ni victimizarnos, no queremos mostrar una imagen de nosotras caricaturestas, no. Queremos mostrar una mujer empoderada, una mujer líder, una mujer valiente, una mujer talentosa. Y tú eres el ejemplo, lo claro de esto. Bueno, nuestra primera pregunta para ti es... ¿Qué opinas acerca de la transfobia? ¡Wow, Mario! Imagínate, te comento a ti y a todos tus seguidores que ya estoy a punto de cumplir 43 años. Y que en ese lapso de tiempo he tenido que vivir diferentes épocas de la vida, ¿no? El tema de la transfobia es un tema tan complejo como todo esto y que además tenemos que ser conscientes de que sí, es verdad que somos diferentes y en ese sentido tenemos que enseñarles a la gente con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestro propio salir adelante, esto de mostrarles que realmente están equivocados. Y ya desde el otro lado yo le plantearía a la gente que nos odia, que no nos quiere, que se preguntase si la gente está aguantando hambre en el mundo por culpa de las personas trans, si de repente hay tanta muerte, tanta injusticia por culpa de las personas trans, si de repente somos nosotros las culpables de que no haya educación, que no haya salud, que no haya... Y esa sería la única manera que yo justificaría de repente que hubiera un odio. Que hagan el ejercicio de ver si todos los males que hay en el mundo son culpas de nosotras y verá que cuando hagan ese análisis se van a dar cuenta que realmente no hay ninguna razón por la cual esto no querernos u odiarnos porque ni siquiera nos tienen que aceptar. No todos somos monedita de oro para caernos bien con todos, pero seguramente que yo por la calle me encuentro con mucha gente que tampoco... con la que tampoco estoy de acuerdo. Con pajita que se bloquea, exacto. Pero que la dejo pasar, que no por eso me voy a meter con ella, ni le voy a gritar alguna ofensa, ni le voy a... Quiero que con tus palabras nos des una descripción de que es una chica trans. Pues mira mi bella María, que a mí claramente que hay mujeres trans y chicas trans mucho más grandes que yo, pero con todo y eso a mí me tocó en el principio ser solo una travesti, porque no existía ningún tipo de concepto, ningún otro concepto más allá para la gente que el ser una travesti. Exacto. Ni siquiera era una travesti, éramos el travesti, no se nos respetaba el de nuestro género femenino. A partir del momento empieza como toda esta lucha y pues digamos que una chica trans es un ser que se identifica con lo femenino y desde lo femenino y que desde ahí empieza a hacer toda una construcción de su aspecto, pero también de su mente, de su proceder, de las cosas que quiere, de cómo quiere amar, ¿no? De a qué género brindarle su amor, de cómo se quiere ver, ya lo dije, pero yo creo además que una chica transgénero o una mujer transgénero también tiene esto, la posibilidad de ampliar esa visión que existe en el mundo del ser hombre y el ser mujer, ¿no? Y yo siempre he pensado que las mujeres trans o las chicas trans vamos más allá de eso. Entonces yo ya invito a mis pares a que nosotros ya no somos mujeres del siglo XXI porque ya estamos en el siglo XXI, somos las del siglo XXII. Ya tenemos que, ya vamos, ya vamos evolucionando y vamos muchísimo más allá y básicamente no somos más que los demás, somos seres humanos como cualquier otro con una identidad, con un proceder y con un instinto ni siquiera diferente, simplemente que para la dualidad, para el sistema binario, poniéndonos técnicos hombre-mujer, pues no procedemos al comportamiento y a la apariencia de nuestra genitalidad o sexualidad, porque igual hay mujeres transsexuales que han decidido cambiar su sexo y llevar una vida completa, sí, de dar ese paso definitivo, pero también estamos las que yo hablo por las que nos queremos quedar en la mitad, esto, ¿no? Las que no nos interesa dar ese cambio definitivo. Debería una aceptación así. Sí, acepto mi cuerpo, no aborrezco ninguna parte de mi cuerpo y nada, somos mujeres libres que además, un poco lo que, volviendo a todo el tema de lo digital, como que mucha gente ha tenido la posibilidad de vernos, tal vez no en este plan, tal vez nos ha visto en un plan un poco más erótico, más lujurioso, pero que de alguna manera también ha servido para que nos vean y para que entiendan de alguna manera muchas veces que hay mujeres... Para ser invisibles. Sí, que no, y que hay mujeres que somos otro tipo de mujeres, también con el respeto que me merecen a mí todas las mujeres, ¿no? O sea, siempre primero ellas, venimos de una mujer, claramente nuestras madres son mujeres, esto, y mujeres biológicas. Y dignas de admiración, que por eso nosotros tomamos, y por eso nosotros también tomamos viendo el ejemplo, claro, de nuestras familias, de nuestras mamás, de nuestras hermanas, de nuestras primas, ejemplos a seguir, por ejemplo, tú eres mi ídolo desde pequeñita. Tan bella. Y me gustaba, pues hace mucho tiempo que ya empezaste a salir en los reyes y todo eso, y yo decía, yo quiero empoderarme, quiero ser como ella y quiero salir adelante. Y mira, y mira, y miren, miren, miren dónde están, miren cómo van, miren la mujer tan maravillosa que es, es espectacular. Pero bueno, gracias a ella, fue mi ejemplo a seguir. Gracias a ti. Y quiero también preguntarte, o sea, para mí ha sido muy difícil llegar a escalonar hasta donde he estado en este momento, pero me imagino que para ti ha sido mucho más difícil porque eres pionera en nuestro país de niñas trans que están incursionando como actriz, como presentadora, como artista, y que me imagino que se cerraron muchas puertas también, pero que se abrieron muchas puertas también. ¿Cómo te trataron a ti por ser una chica trans cuando empezaste a entrar a este mundo, a este medio? Pues mi María, mira, primero que todo, pues yo soy una persona afortunada que conté con un golpe de suerte maravilloso, con una cosa de esas que me parecen de película y que cuando uno las cuenta, mucha gente que no lo haya vivido no lo creería. Pero tal vez, si bien en ese sentido para mí no fue difícil llegar porque nunca nos hubiéramos imaginado que eso podía pasar, que una mujer trans estuviera en un proyecto tan importante como una telenovela, haciendo una participación tan importante, que por primera vez en la televisión una mujer trans tuviera la posibilidad de interpretarse, o sea, de interpretar a una mujer trans, entonces poner sobre la mesa todo el tema transgénero, a la familia en horario triple A, de lunes a viernes, una hora, con el éxito total, fabuloso. Quizá para mí, dándole la vuelta a todo eso, lo difícil ha sido más sostenerme y desarrollar la carrera. Digamos que para mí la primera oportunidad fue algo fortuito y maravilloso y se lo agradezco a Dios, a la vida y al canal RCN, por supuesto, por confiar en mí, por dar la posibilidad y por abrir la puerta. Pero sostenerme, si para un actor cisgénero, hombre-mujer, es difícil hacer una carrera en la televisión en Colombia y digamos que es casi ya mundial el tema. Para una chica transgénero es muchísimo más, hay menos posibilidades, no todo el mundo quiere escribir los personajes, consideran de repente que si salimos en una novela que haya otro personaje transgénero en otra, ya es como demasiado, le da como miedo. Bueno, están los patrocinadores, es difícil, no todo el mundo quiere pautar en un producto donde salga una mujer trans, porque es difícil. Ahí me surge otra pregunta, ¿por qué? El por qué es difícil para todas estas personas, para productores, para guionistas, para producción en general, para un canal como tal, una aceptación de una mujer trans como actriz, sabiendo que somos talentosas, tenemos el claro ejemplo de que podemos representar y ser, pues representar varios personajes. ¿Por qué no, por qué se cierran tanto y por qué no cierran tanto a veces también como esas puertas? O sea, ¿por qué no otras tienen sabiendo que una mujer trans es un gancho también? Es mucho. Es un gancho y es un plus para vender cualquier producto, o sea, también como lo digo yo, o sea, como modelo, como presentadora, como actriz, como abogada, nosotros nos podemos desempeñar como tal. Yo pienso y soy de las que defiendo que nuestra condición no tiene por qué ir a raidar a los entables, nosotras somos mujeres físicamente, como un diseñador, un diseñador porque no permite que las mujeres trans, sabiendo que hay niñas trans tan divinas, sean su gancho para exhibir su ropa, para exhibir su producto, si simplemente lo que quieren es ver una figura femenina. Pero entonces ahí surge mi pregunta. Ay, María, hay mil cosas, que muchos quieren pero no pueden o no los dejan, les da miedo, esto... ¿Y tú qué les podrías aconsejar a esas personas? O sea, como para que nos abran las puertas sin necesidad como que haya ese mito y como esa exclusión en base a la mujer trans. Pues tanto como aconsejarles me queda muy difícil, pero de verdad que lo que sí les puedo decir es que ellos se lo están perdiendo. Se están perdiendo la posibilidad de innovar, se están perdiendo la posibilidad de generar un impacto fuerte en los medios, de proyectar a una chica trans con todas sus capacidades y de generar todo este revuelo que de alguna manera ya se ha venido dando. Mira que en los últimos Oscars la presencia de Daniela Vega, si no estoy mal, la chilena, la actriz transgénero chilena, pues fue realmente como el punto más llamativo de toda la gala, esto, que le dieron la posibilidad de presentar un premio. Entonces, tal vez también tenemos que esperar en estos países pequeños que sigan sucediendo estas cosas en estos países grandes porque como somos tan esnovistas, entonces si lo hacen los demás aquí lo pueden hacer. Pero también se lo pierden porque aquí hay muchísimo talento porque claramente hay muchas chicas trans como tú y como otras que están en casa, que ya sienten que sí se puede y que se han preparado, que han venido cultivando este sueño durante muchísimo tiempo en la cabeza, no solamente desde lo artístico, desde muchísimos otros lugares porque tenemos todas las capacidades y no más que cualquier otra persona porque siempre he pensado que esa ambigüedad en esa dualidad que manejamos en nuestro ser, nos hace un poco superiores, suena prepotente, pero quiero decir para ciertas cosas, obviamente, tal vez no, tal vez no se, tal vez no podamos, yo no puedo cargar un camión de arena, pero puedo decorar una linda casa, una linda casa, muy bien, como desde lo artístico, tenemos como esa vena y esa sensibilidad artística, esto, muy arraigada y a las chicas trans sí les puedo dar el consejo de soñar, yo todo el tiempo soñaba. A eso iba, Indy. ¿Qué legado crees tú que le puedes dejar a la nueva generación de chicas trans que nos están viendo y que viven preguntándonos de que cómo pueden hacer para llegar a ser modernos, que cómo pueden llegar a ser para incursionar en su evolución, que cómo las aconsejamos para poder empezar a hacer su transición? ¿Y qué legado le dejas tú a la nueva generación de chicas trans que, para que ellas son las que van en realidad a hacer crecer todo este proceso? Sí, y ojalá y encuentren otras condiciones también, ¿no? Ojalá y les quede muchísimo más fácil, igual siempre nosotras vamos a estar ahí, como digo yo, las mujeres trans somos como las cucarachas, nos sacan por un huequito y nos metemos por el otro, y somos muchas también y nos reproducimos igual, pero yo creo que como legado mi carrera, o sea, lo que he ido trabajando y lo que llevo durante ya estos 12 años, por eso siempre pido como a la vida que me dé la posibilidad de seguir explorando cosas cada una más diferente para poder seguir desarrollando una carrera mucho más amplia, esto, he hecho cine, teatro, televisión, de repente me gustaría presentar de una manera más profesional, de repente también, por qué no, tener un programa de entrevistas, esto, me gustaría mucho también tener la posibilidad de, de todo mi espacio de la belleza, que sabes que somos colegas estilistas también, eso, poder llevarlo como a otro nivel, más allá de la peluquería, que sería un punto de partida muy importante, pero mucho como poder fortalecer a las mujeres desde su seguridad, su autoestima, a través de la belleza, pero también a través de sus valores, creo que hay muchas, tenemos muchas cosas desde nuestra vida, tenemos unas vidas tan bonitas en medio de todo lo negativo, tantas historias para contar, que nos fortalecen y nos hacen como, como, como un potencial muy grande para poder ayudar a los demás y ser el ejemplo. Ahora, si me preguntan, abra esa maleta y saquen su herramienta más poderosa, yo creo que es la honestidad, hay que ser honestos en toda cada una de las cosas en las que se hacen y los resultados no se van a, no se van a hacer esperar. Mira qué bonito. Bueno, mi Enrique, ¿cómo te visualizas en 5 años? Tú me dices que tienes varios proyectos y me dices que quieres seguir con, con, con tus proyectos de estilista, que te gustaría ofrecerles como una carta abierta a todas las mujeres biológicas y trans, a todo, pues a todo este público, te visualizas también teniendo tu programa de entrevistas y todo eso. ¿Cómo te visualizas en 5 años? Mira, María, el tiempo pasa muy rápido, entonces hay que volverse empresarias. Ay, que vas en 10. Entonces entiendo que no quede tan claro. En 10, en 10, por favor, dame tiempo, dame tiempo. O sea, no vayamos, en 10 estaremos más divinas que nunca porque cada vez estamos más divinas, cada vez estamos más en 10. Entonces, Regia, hay algo muy bonito de las mujeres trans y es que no tenemos edad. Sí, no, colágeno, colágeno. No, las mujeres trans no tenemos edad. Mira que tú puedes ver una mujer trans, no sé, de 60, 70 años. Como mi abuelita dice, tenemos encarnador de burro. A una cosa así, claro que sí, mi amor, ¿o no? Somos como las tegas tan jóvenes, ¿no? Pero nos pasan los años, únicamente la luz. Pero no, es verdad, como que en ese espíritu, tú siempre ves el espíritu de una mujer trans muy, muy, muy jovial, muy enérgico, somos muy, muy, muy echadas para adelante. Yo sueño con tener mi propia empresa, todavía no sé de qué, puede ir por la belleza, podría ir por la confección, podría, no sé, todavía sigo un poco más enfocada a las oportunidades que me quiera dar la parte artística, entonces poder estar disponible, estar tranquila, sigo aprendiendo, sigo trabajando, yo sigo con la Cuba Libre, ya tengo ocho años, entonces allí he desarrollado mi carrera como actriz de teatro, que he aprendido muchísimo, porque es un constante aprendizaje, que es lo más importante, ni en el trabajo, ni en la vida, no hay que dar nada por hecho, eso es otra cosa que es muy importante. Todo el tiempo hay que estar ávido de aprendizaje, de nuevos conocimientos, de nuevas oportunidades. Yo prefiero que la vida me sorprenda, pero de verdad que otra de las inquietudes que yo he tenido dentro de mis sueños, porque yo una vez soñé que quería ser actriz y cuando ya pensaba que no iba a suceder, sucedió, entonces yo sigo soñando. Entonces sí quiero soñar con algo, con esa empresa, no sé de qué, no sé cómo, no sé cuándo, pero una empresa que además tenga la puerta abierta para otras chicas trans, para que se sigan desarrollando, para que tengan un espacio donde se sientan bien, donde estén bien tratadas, donde puedan desarrollar lo que vayamos a hacer en ese momento, o sea, seguro que va a ser un espacio además muy incluyente para todo, o sea, porque lo hemos vivido en el día a día, ¿no? Entonces eso, poder crear un hogar y decir, pues si se puede, miren tan fácil y miren los resultados además, ¿no? Porque cuando le das oportunidades a las personas, y yo soy muestra viva de eso, pues los resultados tampoco se hacen esperar. Ay, mi Endri, muchísimas gracias por acompañarnos, fueron unas preguntitas para darle conocer a las personas que nos están siguiendo y que siempre nos están pendientes de nosotras, para estas nuevas generaciones que están inquietas y que quieren saber todo acerca de nosotras para poder tomar un claro ejemplo de cómo seguir, cómo encabezar sus vidas y no es descarrilarse por ahí en otras cosas. Entonces, pues nada, para mí es muy grato y para mí es muy gratificante que estés conmigo, que estés compartiendo conmigo, que seas parte de mi proyecto. No podía empezar este capítulo uno sin ti porque tú eres un clave. Es el uno, yo soy la luna. Gracias, gracias. Exacto, yo era la primera invitada de mi programa porque sentía que así lo debía ser, sentía que era que era correcto conmigo, que era correcto con todas las personas que me siguen, que era correcto con lo que yo estaba haciendo y con lo que yo me estoy encaminando. Mil gracias por esta invitación. Y bueno, ojalá algún día nos veamos por acá también y seguramente pues será el canal de Endri Cardeño. Me encantaría. Y será otra vez. Y vamos aquí, entonces yo me meto en una tina colmaria. Ay, hermosa, muchísimas gracias mi muñeca por estar acá compartiendo con nosotros y nada, pues ya a medida que vayan pasando los capítulos y que vayan pasando las cosas, te voy a seguir invitándole porque mejor que te vayas empapando de todo lo que va a pasar acá. Vamos a estar súper pendientes. Bueno, te cuento también que vamos a tener especialistas, psicólogos, endocrinos, para todas las niñas que van a empezar esta transición. Yo necesito un psiquiatra, María, pero sí, es muy importante, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Para todas estas niñas, entonces, te textualizo y te cuento más o menos como de qué se va a tratar. Es como para encaminar a todas las personas que en realidad sienten admiración por nosotros y que sienten que somos un ejemplo. Entonces, que se vayan encaminando, pero haciendo las cosas bien. Sí, ahorrarles un poquito. Exacto, que empiecen un proceso bien chévere con especialistas. Ahorrarles unas cuantas embarraditas que a veces cometemos por la ignorancia del camino. Hablando de embarraditas, cuéntanos unas embarraditas que tú hayas cometido en medio de tu transición, en ese proceso de tu transición. No, yo creo que mi embarrada más fuerte es haberme inyectado silicona líquida. Que nos pasa mucho. Sí. No, se debería ser. Yo también soy víctima de eso. O hacerlo un poquitico, o hacerlo bien, o hacerlo con gente. Con especialistas. Con especialistas, las que tienen. Se te colgará. Me te colgará. Me te colgará. Me te colgará. Me te colgará. A mí también. Pero sobre todo, María, porque al principio, sabes que al principio me quedó muy bien y todo estuvo muy bien, yo realmente no me puse en cuenta. Con el pasar de los años. Pero con el pasar del tiempo, este producto va migrando y entonces se va como pegando en unos lugares donde empieza a generar unas molestias, unos dolorcitos. Imagínate, nosotras se nos gusta hacer ejercicio, bailar. Entonces, como que a veces sentir que ya te empieza a generar molestias, esta sustancia en tu cuerpo. Y entonces, yo veo a las niñas y les digo, no lo hagan. O háganlo de la manera más segura. Bueno, precisamente para esto, mi Endri, para eso, en eso me quiero enfocar yo. En darle la seguridad a todas estas chicas que van a hacer esa transición, que la hagan con un especialista. Entonces, para eso lo voy a hacer. Primero que hagan su proceso con un psicólogo, con un endocrino, traer un cirujano que les dé consejos. Porque si yo me pongo a decir y si yo me pongo a explicarles, entonces van a decir, ¡Ay, es que María del Mar dijo y él! No, 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 no. No, o sea, un especialista que les diga por qué se debe hacer, por qué no se debe hacer, cuáles son las consecuencias y qué puede pasar con sus vidas. Así que, qué rico también tener esa experiencia tuya para todas ellas, para que vean que, pues, obviamente uno no es carmienta por cabeza ajena, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. No, no, nosotras menos. Pero sí, quiero como que todas vean ese ejemplo y sigan como los pasos a seguir, pero de una bonita forma y que eso les reduzca un poquito como todas esas malas experiencias por las que ya muchas algunas hemos pasado. Así que, nada, gracias por... Y aquí, en tu canal y en tu programa no nos van a conseguir novio a la chica trans. Bueno, a ver, todos los papacitos que estén interesados, Enric, a su número, a sus redes, al correo electrónico. Escriban, escriban. La dirección. Ay, no, ya saben, todos los papacitos que estén interesados, Enric, a la solterita y a la orden, mi amor. Un beso, chao, chao.